¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos vamos a tener grabas de fotografía, al menos que yo sepa. Bueno, de momento. Estamos en mi casa aburrido, un viernes a las 7 y media de la tarde y nos vamos a poner a grabar, pues yo que sé, nos vamos a poner... Le voy a dejar este video al Fortnite por primera vez, me voy a meter en chat roulette. No tengo ni idea. Mira, esto lo que se me ocurra lo voy a hacer, así que vamos a ver cómo sale este vídeo. Vamos a hacer un miss. Sí, sí, de improvisación aquí de estos guapos, a ver qué se da, vamos a meternos en el chat roulette de hombres, vamos allá. ¡Bonju! ¡Paguete en el Carrefour! ¡Sarraído! ¡Funny, eh, my friend! ¡Go! 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 ¡Go to Carrefour! ¡Oh, no, go! Ay, sí, sale de tu bolada. ¡No, tío! ¡No jodas! ¡Es un tío! ¡Mátalo, Rafa! ¡No es! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Puede que ya va! ¿Qué te vienes, tío? ¿Qué te vienes, tío? ¿El caballito? ¡No, no, no, no! ¡Helo, my friend! ¡Helo! ¿Eh? ¡Yí! ¡Sumo despobulado! ¡ физ treasure! ¡Eso no, hombre, eso no! ¡Nos me cago! ¿Qué tal, amigos? ¡Helo! Maradillo. Maradillo. ¡Maradillo! ¡Maaaah! ¡Que nada más yo! ¡¿Que has llegado allí?! ¿Que tal? ¡Viva México! ¡Pinche! ¡Viva España! Hay croquetas en roquetas, pero están buenas, hay croquetas en roquetas, hay croquetas, hay croquetas, hay croquetas, hablas de español, hablas de español, hablas de español, si te quieres ir a español, o si no, bueno, te pareces a bingman, amigo, conecte un parne, que no tengo, amigo monkey, pero son unos parne de dinero, en el charro y hoy nos hemos encontrado una mierda, no estamos encontrando nada, así que no vamos a poner a ver, vídeos graciosos en youtube, y el que te rías, te pierdes, así, de improvisación, y ya luego echamos un fornite, pero de momento, improvisación. Vale, empezamos como el vídeo, ya vas al grume, que si no, no se escucha la cámara. Intro, mandadita, mandadita de mi vida. Mua cao, me dio. Bueno, bueno, es un normal este. Tu primer día en el poli. Tía, pero yo le iba a ir en el coche. Se ha reído. No, no! Te he replegado. a ver si sale de volar por el animal te lo he dicho mal para mi mal que gracioso es que me ríe porque se ríe el tonto es que me ríe el tonto es que me ríe el tonto es que me ríe el tonto no me ríe el tonto ¿no? ¡no, no veo tenés! me pedí un tinte de chavo o son quienes este es el guachisnay guachisnay este es el guachisnay guachisnay con esas he ropa le pichado whipi todo Y luego, los números. ¡No! ¡Porque, cacho! ¡Listo! Ahora, máiame la chapa. Aira está ahí. Aira, máiame la chapa. Viene a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Viene a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. ¡De resto, de resto! ¡Viene a tu chapa así en estilo 6! Esto es un problema para los jóvenes que están vineando, eh. Después salís a la calle y veis a Kinky de 8 años fumando, normal. Culpa de los padres. Si te ríes, pierdes. No me ha hecho gracia. Se ha hecho gracia y os voy a decir por qué. Porque estoy empezando a rir de los gatos. Así que el perdedor ha sido este hombre. Ahora vamos a pasar al former. Vamos a pasar al former. Vamos a pasar al former. Primera partida de Rafa al cornite. Le voy a poner una refleja al equipo. Le voy a dejar el mando para que juegue. En este... ¿Cómo va esto? Que no me coloco ya. En este salta. Salta. Pues salta para abajo. Sí. En este apunta para disparar. El LV2. Y en este dispara. El R2. Y aquí para construir. Y aquí tienes mucho control de construcción. Mucho. O sea, este era... Vamos a agarrar al campo. A la... Los FPS. Doom. Vamos a agarrar al campo. Oh, 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 oh. Los jornales aquí. Busca grabar un cofre más. Baja, no tienes armas que así. Mira ese. Ese se va. Que no, ese es amigo. Ah, no sé. Dada de cargando. ¿Dónde vas a recargar? En el cuadrado. Ahí abajo tienes cofre. Si partes el palo ese... ¿Qué haces? Es tu palo. Ahí tienes un cofre. Pica pica. Ahí, ahí. Ahí. Tú me he hecho, hombre. Mosque. No, no. Que te cajas el cofre. Ahí, ahí. Ahí abajo el arbusto. Ahí, ahí. Ahí abajo el arbusto. Gógete el fusil. Eso está guapo. Quítate un asapu. Oigo, tira, eh. Se está pegando ahí. Ahora... Ahora yo me voy para allá. Ahí. Ve a abajo el ataque, tú. Encanto. Ahora sí que hay. Ahora sí. Ahora ya... Pasa realmente te encuentras enemigo, eh. Así que con cuidadito. Ojo. Ahí tienes a uno, míralo. ¡Halo! Ahí lo tienes. Lo tienes ahí arriba. Mételo con un enlace al cohete, Rafa. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! Cambia la escopeta ahora. Cambia la escopeta. Cambia la escopeta. ¡Ahora, ahora! Me cago en su muera, tío. Lo hace mucho directo, eh. Al primero que vea. Al lealte. Vete por el lealte, que te ha matado ahora. Ahí lo tienes. ¡Halo! ¿Qué haces? Vete por el Rafa. Abra la puerta y vete por ahí. Está ahí, eh. Ahí se perdió por ahí. Claro. Sí, sí, sí. Está disparado, eh. ¡El lealte! ¡El lealte! ¡Me cago en su muera! ¡Me ha matado el BC! El lealte. ¡Me ha matado el BC! ¡Chau! ¡Las para matar a alguien! ¡Chau! ¡Méteme para dentro! ¡Me cago en sus muelas! ¡Están buenas, eh! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese es amigo tuyo! ¡Ese va violando, no! ¡Pero! ¡Está muy tensa! ¡Está muy tensa! ¡Está muy tensa! ¡Está muy tensa! ¡Ese es un tío! ¡Es un tío! ¡Mátalo, Rafa! ¡Ese es un tío! ¡Mátalo, Rafa! Bueno, chavales. Hasta aquí el video de hoy. Ha sido una cosa diferente. Pero la verdad. Que ha estado entretenido. Así que nada. Ahora vamos a echar un Fortnite. Nos vamos a la calle. Y dadle a like. Suscribiros por este hombre. Que ha matado a un hombre en Fortnite. Cuidado, eh. Ten cuidado. No con las palomitas. Tranquilo. Y por eso, chavales. Nos vemos en la próxima.